I know I'm not alone, I know I'm not alone A ver, esperemos que les vaya muy muy bien Y bueno, ahi hay un compañero Vamos a ver Bueno chicos A ver Que hacemos el dia de hoy No tengo un dia Osea, bueno vamos a tener que saltar por aqui Le pegamos a este compañero Yo tengo nada mas que un arco asi que Aja, bien, bien Bien, justo la ultima flecha que nos quedaba Bueno, esperamos que este compañero tenga un arma Perfecto, tiene una espada Bueno, vamos a No tiene nada por aqui Hagamos nuestras flechitas Y solo estas flechas seran Si, solo estas flechas seran Bueno, vamos a buscar a los siguientes compañeros Tengo una pocion de veneno Esto nos va a ir muy bien Para debilitar a nuestros conflictantes Bueno, queda una sola persona Solo una persona No hay muchos en la partida del dia de hoy Y bueno, no lo encuentro Pero donde podrá estar Donde podrá estar Bueno, veo un cofre por allá Un cofre iluminándose Si, pues como tiene Polvitos significa que Esta con cosas Entonces vamos directamente para allá Alguien estuvo por aquí Y bueno, no veo a nadie Bueno, el cofre creo que era este Bueno, vamos avanzando Avanzando, avanzando Comemos Ahí esta Ahí esta, ahí esta, ahí esta Bueno, tenemos flechitas Y unas boticas Vamos a saltar aqui en la lana Bien Bueno, primero le vamos a tirar la porcion para debilitarlo Unas botas flechas Pero si le doy no Unas flechas Y lo cortamos Bien chicos Bueno, nos vamos a la siguiente partida Bueno chicos, nos encontramos aquí En la segunda partida Nos encontramos en el Nether Para nuestra segunda partida Y bueno, empieza la partida chicos Vamos a agarrar aquí estos cofrecitos Bien, bien, bien Unas cuantas pocionitas Bien, vamos a agarrarlas aquí Y nos vamos a ir por acá El lado contrario a donde iba Bien Bueno, aquí hay un cofre Vamos a agarrarlo rápido Se acaba la univabilidad Como sea que se mencione Jaja Bueno, y ahora vamos a buscar A nuestro contigo Antes uno contra uno Vamos a entrar Lelan Lehan No se Bueno, vamos a continuar por aquí Tenemos una poción de curación Y espérense Vamos a poner las flechas aquí Para que tengamos más espacio En el inventario Y bueno, vamos a buscar A la personita Nos vamos por aquí Quedado en el local en la lava Uy, esperen Aquí había un cofre Aquí había un cofre Bueno, esperamos No nos caernos en la lava No, no nos caemos Y bueno, vamos a ver Que hay aquí adentro Uh, cositas Bueno, tenemos aquí Una poción De resistencia al fuego Para así Nos caemos a la lava Y bueno Busquemos, busquemos, busquemos Y ahí está Ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Bueno, tiramos pociones Para debilitarlo Unas cuantas Otra Bien Ya está, a ver Está corriendo, está corriendo Bien, de un golpe Las pociones Sí que sirvieron Wuhu, chicos Lo logramos Bueno Y nos vamos ya A la siguiente partida Bueno, chicos Antes de ir con la siguiente partida Nos encontramos aquí En el lobby Esperando a la siguiente partida Y bueno Vamos a pedir el día de hoy Meta de likes Que todavía no hemos pedido Meta de likes Logramos superar La otra Logramos superar Los tres likes Del anterior capítulo Si no lo han visto Les dejo una tarjetita Aquí En la esquina Derecha Izquierda No sé Y bueno Nos vamos por las metas De likes Bueno, chicos El día de hoy Nos encontramos junto a la máquina De likes Y bueno, chicos A ver cuantos likes Tenemos para seguir subiendo Minijuegos Y la meta de likes Es... Vamos, vamos La meta de likes Es... Tres likes Recuerden, chicos Dejar tres likes Para seguir subiendo Minijuegos Ya que es nuestro segundo capítulo No dejamos muchos likes Pero bueno Tres likes, chicos Tres likes Para más minijuegos Bueno, a ver si podemos jugar Bueno, chicos Tres likes, chicos Tres likes Para seguir subiendo Batalla, chicos Y bueno, hoy sí Nos vamos a la partida Bueno, chicos Nos encontramos aquí En la siguiente partida Ya está empezando la partida Y bueno Tenemos ya estas cositas Estamos aquí En el mapa de Halloween Que como saben Como saben Halloween Se están acercando Y chicos Les voy a decir algo No... No quiero a Tim Y es que les voy a decir Que para el próximo capítulo Va a ser 31 de octubre Especial Halloween Entonces Si quieren un especial Halloween Díganmelo en los comentarios Para ver Y así sea de que quieren Un especial Halloween No me matan 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 Uhhh kal... Comemos... Comemos 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 Rápido No queremos morir No queremos morir 1, 2, 3, 4, bien chicos, bueno esta partida es super fácil así que vamos a la siguiente partida Bueno chicos estamos en la siguiente partida como en la anterior partida de Halloween fue bien cortita Vamos a continuar con la siguiente Y bueno nuestro querido amigo Leland ha abandonado la partida así que Estamos aquí con nuestro compañerito Manani Manani, que raro nombre pero bueno Bueno tenemos aquí una brochera, unas pochonitos y corremos No queremos encontrarnos con ese Manani Bueno vamos a agarrar unas cositas más que creo que estamos muy mal No tenemos algo para atacar cuerpo a cuerpo, necesitamos un arma cuerpo a cuerpo Y bueno, 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 bueno Bueno, vamos, 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 le bajamos un poquito el volumen que estaba muy fuerte Oh, una pala Una pala Bueno, vamos a quitar, no, la tenente no, bueno, esto, esto no Bueno, tenemos una pala y una manzana de ahorro por si caemos a la lava, también una poción De resistencia de fuego, esto es muy, muy importante Y bueno, vamos a necesitar por más bloquesitos Bloques, más comida que tenemos, solo cinco manzanas y nueve chica panas Eh, puede ser útil pero no es suficiente Uy, 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 ahí está Vémosle No, no le doy, no le doy, no le doy, no le doy Se me acaban las flechas y vaya Bueno, ahí está, ahí está, ahí está Oh, matamos a manane Vamos, vamos, vamos Lol, lol Vamos Pisiones, pisiones Pisiones Lol, 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 lol Woohoo, lol, llegamos chicos Esta partida de Halloween ha sido súper Bueno chicos, estamos en la siguiente partida Estamos en el mapa de piratas chicos Y bueno, estamos ya en la penúltima partida La siguiente será la última partida Así que, wow, ya está llegando mucha gente Está llegando mucha gente Y si hacemos dos partiditas más Va, dos partiditas más Bueno chicos, como les decía Vamos a hacer un especial de Halloween El 31 de Octubre Donde sería minijuegos solo y solamente de Halloween Así que, si les gusta, les deja, dejen su like Para hacer, para que así sepa de que les gusta la idea Y bueno, tenemos muchas pasiones, suficientes, diría yo Y bueno, vamos a grabar estos cofrecitos Tenemos arco pero no flechas Eso sí es un error Oh, aquí está El Minecraft me ha leído la mente Bien, dejamos las flechas por aquí Y bueno, tenemos una pala de fuego Y una pala de empuje Woohoo, esa sí que está buena Bueno, lol Lol, lol Tenía una hacha chicos Esta hacha nos va a dar la vida Ya no necesitamos esta pala Ya que tenemos esta querida hacha Y bueno, nos vamos a grabar una poción No sé de qué hora De visibilidad Sí, de visibilidad Bueno, tenemos otra poción más La que perdimos hace un rato Matando a nuestro compañero Y bueno, vamos a buscar al siguiente compañero Que ahí está, ahí está, ahí está Está en la calavera La calavera Bueno, vamos No, falló No falló otra vez No Creo que no le ha dado ni una sola Genial Bueno, vamos a ir Para allá arriba Rápidamente Rápidamente Allá Allá va caminando Va caminando Vamos a ver si lo alcanzamos A ver si lo alcanzamos Vamos a dar un sustito Vamos Oh, has caído en el agua Qué suerte No Vamos Un golpecito Otro Otro Uno más Uno más Con las flechas Sí Ya vimos, chicos Ya vimos Uh Bueno, chicos Estamos en la siguiente partida Estamos Somos Cinco jugadores Y bueno, chicos Nos encontramos aquí Otra vez En el mapa de Nerd Y esta vez sí Esta vez sí Vamos a hacer Bueno, llevamos una racha De no haber perdido Ni una sola partida Me sorprende mucho Me sorprende mucho No creo que soy Hark Hacker Hacker, ¿no? Bueno Lo medí a mí mismo Medí a mí mismo Poción Agarramos poción Mejor provení que currar Y bueno Esperemos que no nos empuje nadie Vamos a agarrar este cofrecito Pantalones Uh, nada mal Nada mal Tienes esta espada de madera Que no nos sirve para nada Y vamos a buscar Vamos a buscar El resto de competidores Quedan dos Quedan Banane Y I Game I Game Esto es nuevo Bueno Vamos a buscar cofrecitos también Cofrecitos Lola Vamos a también buscar Cofrecitos Veamos, veamos Aquí, aquí, aquí Vamos a agarrar Estos cofrecitos Uh, ya murió otro Bueno Tiramos esta flechera De hierro Que no queremos que nadie más la agarre Porque si no Perdemos nosotros Bueno Tenemos ya flechas Y falta Una persona más ¿Dónde estará? Bueno Yo creo que está abajo Pero Hay que tener cuidado Por la lava Hay que tener cuidado Por la lava Bueno Saltamos por aquí Cuidado Sin golpearnos Sin golpear Vaya Uh Lo escucho Lo escucho Lo escucho Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está La última partida Del día Esperamos que esta vez Que nos quedan las rachas Del día Que llevamos ganando Cada una de las partidas Chicos Y bueno Esperemos que eso No se rompa Esa cadena Que no se rompa Chicos Y bueno Vamos Estamos contra Esta única jugadora Esta única jugadora Que es la que tenemos aquí Entonces bueno Vamos a correr 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 Porque si no Tenemos mucho cuidado Mucho cuidado Bueno Vamos a ir por el cofre Que Ay no Me caí Bueno Vamos a ir por el cofre Que está Por la cima El que está En el aro Entonces bueno Chicos Hay que tener mucho cuidado En esta Bien 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 Bueno Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Y vamos a agarrarlos De aquí Bueno Tenemos una pechera Unos pantalones Aquí Unas posiciones Y la pala La pala Que tanto necesitábamos Bueno Vamos a bajar Para abajo Que están buscando Bajar para abajo Que es eso Y bueno Vamos a buscar A la persona Que nos A nuestro contrincante Que Debe que está Por algún lado ¿No? Va Ahí ya está Ahí está Ahí está Ya la vi Ya la vi Ya la vi Bueno Vamos a por ella Vamos a por ella Cuidadito Cuidadito Va Uy Tiene una espada Diamante Vamos Golpe a golpe ¿Flechas? 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 No 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 quiero perder La flecha ¡Oh! ¡Lo logramos chicos! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! Bueno Bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Dejen muchos muchos likes Recuerden suscribirse Compartir con amigos Para que vean lo increíble que soy Y con sus enemigos Para que sufran Con mis videos Sin nada más que decir Nos vemos En ciertos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!